¡Uuuh! 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 Y una averigüeta y una averigüeta y una averigüeta eran tricoladas. Se llevaban a matar y para solucionarlo, pensó en que dara un guía en un árbol, en medio del bosque, al que confiarse. Cuando llegó a la averigüeta, conforme a averigüeta, lleva de camino a agua, se trobó con un peixón a escapar el lucho. Quis venir con yo, precisa, averigüeta, antes de ponerme con una averigüeta. ¡Va, va, va! No cuento que precises, voy a ir a ayudar con ese enemigo, pero me apunto. Algo acaso, se trobó con un lobo y la rabosa le dice ¡Uuuh! Quis venir con el peixón y yo, precisa, averigüeta, para escapaciarme con una averigüeta. ¡Ja, ja, ja! No cuento que precises, voy a ir a ayudar con ese enemigo, pero me apunto. Después de un rato se entreguessó un chavalis y la rabosa le dice Quis venir con el lobo, diso, averigüeta, precisa, averigüeta, para escapaciarme con una averigüeta. ¡Ja, ja, ja! No cuento que precises, voy a ayudar con ese enemigo, pero me apunto. Cuando ya arriba en la opuesta se cruzó con un oso, y la mamá se le dijo. Él venía con un chaval y no lobo, o Trishon y yo, que se hizo algún día para chicarse y puñarte con una velvuela. ¡Baja, jajaja! No fue eso que se hiciste en cualquier edad que no tiene niña, pero más justo. A la fin llegó con agua. Pasaba un rato y velvuela no me dejaba. Cuando ya se hacía una mención de marchar, se presentó con un canito en paz. Os animas a ver en medio de la risa. Cuando ya venía sola, pero abrigüeta de su hijo. Venga, con que real se empeciteamos. Con que a la goza, o Trishon, o lobo, chavalí y onzo, se le tiró en el tiempo. A los de la abrigüeta un día en el canito, a la vez se le dio un chambi de abrigueta. ¡Baja, jajaja! 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 Cuando se reían las mujeres a los niños, tenían que escapar. Aquel día aprendieron que a veces los chicos les gustan grandes. Eso quiere decir que los pequeños a veces son grandes. ¡Baja! ¡Baja! ¡Bravo, Pitre! ¡Baja, pianacha! ¡Que pintuas columnas! Gracias por ver el video.